Sí, gracias a Dios se consiguió la victoria y bueno, pues ahorita enfocándonos principalmente en Morelia. Vamos a ver lo complicado que no ha ganado, pero por eso mismo se nos va a querer venir a ganar. Entonces vamos a hacer simplemente lo que hemos entrenado con mucha intensidad. Por lo que se vio ayer de Morelia, se vio que fue un partido muy intenso, además en altura de Bolivia. ¿Llega cansado, llega golpeado de la base mínimamente por la eliminación? La verdad es que no nos interesa, para nosotros esperamos a Morelia y vamos a enfrentarlo así. Las cosas y circunstancias que pasen para Morelia realmente nos interesa, nosotros esperamos a su mejor año. ¿Qué tanto se fortaleció Tigre después de haber ganado a Puebla? No, pues analíticamente es importante, el equipo tiene confianza en seguir trabajando, en seguir luchando y que poco a poco se van a dar los resultados. Buenas tardes, Jorge. Es importante que llegue el triunfo y confirmarlo. ¿Recuerdas que estamos pensando que ya habíamos dado la competencia para tomar confianza? Sí, es importante ganar en todos los partidos. Ahorita estamos enfocados 100% a la política de Morelia. El objetivo es ir para buscar nuestros puntos, después que se termine ya vamos a enfocarnos en otras cosas. El turno pasado, tenemos un arraigio rojo y pues precisamente entre Morelia cuando comenzaron a adelantar, después de desarrollar, ¿crees que sea lo mismo para esto? No, bueno, las cosas cambian, las cosas no son iguales, pero simplemente ahorita nosotros queremos aprovechar nuestro estadía aquí en casa y sacar la victoria para seguir sumando y poder llegar al final del equipo que está ubicado. ¿Cómo se siente ese equipo ahora en casa? ¿En qué nivel o en qué porcentaje tal vez de lo que se busca de este equipo en este primer escenario? Aunque van a estar peleando dos torneos, pero no sé qué tan lejos usted del nivel futbolístico que usted es y tú que quiere. No, obviamente no nos falta mucho, pero nos estamos esforzando para que llegue el mejor nivel de todo el equipo. Entonces, pero gracias a esto, bueno, se va un paso importante ahora con la fuerza que se saca la victoria y esperamos seguir sumando. El equipo está bien únicamente y enfocándonos en el momento que estemos todos apuntados todos para llegar a ese nivel de grupo. Jorge, buenas tardes. Gracias. Ya es la segunda ocasión que, bueno, en la anterior estuvieron en su repechaje de Copa Libertadores, ahora están dentro de la fase de grupos. Pero en esta ocasión, nuevamente Ricardo Ferretti dice, le interesa más la liga que la Copa Libertadores. Ustedes como jugadores, ¿cómo los deja esto? Las intenciones de jugar un torneo internacional para ustedes son escasas, prefieren meterle todas sus energías en la liga. ¿Cómo ustedes lo capitalizan? Bueno, para nosotros como jugadores, nos ilusiona tomar una Copa Libertadores. Como nos ilusiona también de campeonar aquí en la liga. Las dos cosas nos ilusionan, nosotros aceptamos las decisiones de nuestro entrenador y simplemente actuamos y esforzamos en base a las direcciones que nos den o sea algo que nunca, en este caso, en el grupo. ¿Tú crees que el grupo de poderes que tienen Tigres, ahorita que se encuentran bien físicamente, les dé para jugar los dos torneos, los dos cuadros titulares o así llamando? Oh, sí, la verdad es que físicamente creo que estamos bien, cada vez mejor y hay un trato muy amplio donde se pueden hacer muchas cosas, pero eso ya es de lo que no es otro. Y como te puedo repetir, nosotros como podemos decir, nos ilusiona jugar una liga que siempre nos gusta la Copa. Jorge, ¿sientes que el participar en la Copa Libertadores pudiese ayudarte un poco más en lo que es la búsqueda para llegar a la selección musulcana? ¿Sientes que a lo mejor esta decisión pudiese afectar un poco porque hay objetivos, hay dos formas importantes para decirlo? No, no es que a mí no me preocupa ir a o no ir, me ilusiona mucho estar en la Copa aquí. Y lo de la selección musulcana, lo dejo a ellos simplemente con los hermanos, trabajo y, pues, creo que es que... Muchas gracias. 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 Gracias.